¿Saben qué pasa después de estudiar en la U Manizales? Pues yo tampoco, pero les voy a mostrar lo que se vive estudiando Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de Manizales. Acompáñenme. Hace cuatro años empecé a estudiar Comunicación Social y Periodismo y hoy, a punto de terminar la carrera, sé que fue una de las mejores decisiones de toda mi vida. Los compañeros que marcaron mi proceso, los profesores que me guiaron en el camino y tener la oportunidad de grabar y producir programas tanto de radio, de televisión y de prensa de manera profesional fue increíble. Aprender a hacer trabajos con la mejor calidad y en los mejores espacios para poder participar en premios me suma hoy demasiado en mi trayectoria profesional. Definitivamente mi carrera fue aprender haciendo y en las mejores instalaciones. Por eso, si a ustedes les gusta esto, este es el lugar perfecto. La universidad es una etapa que nadie se debería perder porque definitivamente transforma tu vida.